Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, agradecimiento a todos los israelenses por seguir creyendo en nuestra labor periodística A mañana, tarde y noche, mil y mil gracias por creer en este proyecto político Primer dardo, lo dijo César Augusto Mejía el sábado, lo ratificó el domingo Y ellos también lo ratificaron, hablo de Mauricio Salazar Peláez dijo sí Hablo de Oscar Mauricio Toro dijo sí, hablo de John Freddy Montes dijo sí Hablo de James Carmona y creo que dijo sí Hablo de Diego Alberto Naranjo Escobar y dijo sí Y era lo más natural, era lo mejor Porque el estatuto de oposición está ahí No podían desaprovechar esa oportunidad Además lo de Mauricio Salazar es muy importante Sin lugar a dudas llega no a hacer oposición por hacerla Sino que llega a mirar, a ejercer esa labor de coadministrador que le permite la norma y la ley Y todo, porque pues para eso eligen un concejal Para coadministrar, a él no lo eligieron como concejal Pero le tocó aceptar, comillas, le tocó el tema de Consejo de Pereira Buen bien y buen amar para ellos Ojalá ese control político sea estricto, sea riguroso, pero con profesionalismo No con el corazón, sino con la razón Sería muy importante para los pereiranos y para los risaraldenses Sería muy, pero muy importante Vamos a ver ¿Qué va a pasar? En enero del 2020 Y bueno, por Carlos Maya que fue el ganador Ya dicen unos que lo van a destituir, que no se va a posesionar Empiezan los rumores baratos y callejeros Yo creí que esto iba a terminar Señor gobernador, que muchísimas gracias por haber mandado esos instrumentos nuevos Porque así podemos ir avanzando más en el proyecto musical Integrando nuevos estudiantes a la banda Los jóvenes lo confirman En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 2.065 millones de pesos de recursos de regalías Para el fortalecimiento de las capacidades formativas y artísticas de grupos de música Danza y teatro en los 14 municipios del departamento Lo que se suma a los 40 millones de pesos invertidos en la entrega de instrumentos en Comodato A las escuelas musicales de Balboa, Quinchía y Huática Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer Me puse a mirar las listas de asamblea Y lo de Juliana Es muy bueno Pero no como ellos querían O sea, no fue tan bueno Lo de Juliana ellos esperaban entre 17 y 20 mil Y no fue así Algo pasó En la estructura En la organización En la planificación O es que definitivamente Los quieren borrar del panorama Comillas borrar O ir sacando lentamente Porque la verdad Para mí Yo esperaba más tardado de votos Yo esperaba entre 15 y 16 Ellos hablaban de 18 o 20 mil Con el corazón Y eso Eso es muy efusivo Con los genuflexos de turno Los arrodillados de turno Muy bueno por lo de Juan Diego Patiño La histórica votación Del hijo de Diego Patiño Amariles Pocos la van a repetir Y pocos la van a sacar Lo de Jaime Esteban Duque Catedralicio Importante Muy pero muy bueno ¿Qué tal lo del muchacho del Mira? Excelente Excelente lo del Mira Lo de Paola Ganar Es satisfactorio Pero tiene que ser una reingeniería En cambio radical Porque si no para las próximas Cuchuflí Muy bueno por César Augusto Castillo Ramírez En fin La política entonces Como siempre va a dar Ganadores y perdedores Muchas veces los perdedores Se convierten en grandes ganadores El programa ha sido maravilloso Porque para ella es fundamental Mejor dicho Ella madruga Ya sabe nadar Ya sabe montar a caballo Y al gobernador Que Dios lo bendiga Por todos los beneficios Que nos ha dado Las madres risaraldenses lo confirman En Risaralda se ve el cambio Con la inversión social De 1200 millones de pesos Destinados a programas De rehabilitación Para personas con discapacidad Beneficiando a 50 niños Con terapias de canes 180 familias Con rehabilitación en casa Y 207 personas Con ayudas técnicas Gobernación de Risaralda Verde y emprendedora Tercer dardo Vaya, vaya, vaya Muchos dicen Que el fajardismo Acaba de ganar en Risaralda Yo digo, no Una cosa es el partido verde Y otra cosa es el fajardismo Ojo con ese tema No vayan a malinterpretar No se vayan a llenar de emociones Porque tampoco es así Alianza Verde es un colectivo De gente que trabajó Y recogió ese voto de opinión Que no son fajardistas Ah, que alguna cosa deja Claro Un estilitazo Es muy importante Pero no me van a decir Pues que todo es de fajardo Para nada Para nada Seguimos En dos quebradas El fajardismo Sumó votos Claro Porque Ahí sí Albeiro Ruta Se identificó Plenamente con él Rodrigo Toro Se declara Fajardista Quiero verlo Quiero verlo Vamos a ver B Lo del partido Mira Es bueno Pero no como ellos querían Ellos pensaban llegar a dos curules En la asamblea Y subir otro poquitico más No lo lograron Es que Decir que va a sacar votos Es muy fácil Vaya Sáquilos Es distinto Partido Mira Con Carlos Alberto Henao Joven Entusiasta Gran ser humano Brillante persona Y buen político Jacqueline Fernández Se hizo contar Fue precisa Esperaba lo de Diana Ramírez No se pudo Es una lástima Es muy buena Muchacha No se pudo Hoy la modernización De este gran sueño Es una realidad Pronto tendremos lista Nuestra nueva terminal aérea Conoce más detalles En www.opan.com.co Nada más pereirano Que el aeropuerto internacional Matecaña Operadora portuaria Aeropuerto Matecaña Cuarto dardo Bueno Muchos fracasados Pero por supuesto Que no le pegaron Al perrito Me dejó sorprendido Lo de Oscar Cruz Ramírez Muy pobre Lo de Oscar Cruz Muy pobre Lo de Dora Martínez De Pino Muy pobre Lo de algunos personajes Inclusive El mismo Antonio Gallego O sea Ex concejales Y ex Que uno esperaba Mucho más de ellos Como mínimo Logrando Curul Y esta vez Tuki Tuki Lulú Me sorprendió Lo de Samir Palazzo Y lo de Norbey Quiceno No salgo De esa capacidad La verdad Algo tuvo que haber sucedido Porque Norbey contaba Con esa Curul Y Samir también Y se les metió Por la mitad Pregunta Para Carlos Mario Gil Si la procuraduría dice Que no Si están investigados O tienen deudas Con el Estado Si no se ponen al día No se pueden posesionar Pregunto ¿Es cierto Que Carlos Mario Gil Tiene una deuda Numerosa con la DIAN? Solo pregunto Hace 25 años Que traje yo acá Y desde hace 25 años No se le había hecho nada de esto Hasta ahora Esta obra que él está haciendo Pues que es una maravilla Para mí Y para muchos Aquí en la ciudad de La Virinia Que está haciendo Una labor maravillosa Y que Ha hecho mucha gestión En el departamento de Rialda Y yo lo felicito por eso Los pacientes lo confirman En Rizaralda Se ve el cambio en la salud Con la ampliación Del área de urgencias Del hospital San Pedro Y San Pablo de La Virginia Con las que se mejorará La oportunidad y calidad Del servicio de salud Con una inversión De 3.068 millones de pesos Gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora Quinto dardo Increíble Pero cierto Lo que sucedió Para el tema Consejo de Pereira No hay duda Que lo del partido liberal Fue un exitazo Lástima por Gustavo Villanueva Que a lo mejor merecía Llegar hasta la corporación Segundo embrionazo Y tuvo el papayazo Pero comillas Se lo negó Mauricio Salazar Peláez Bueno Negó no Porque no sacaron más votos Así de sencillo Los que están creyendo Que Carlos Hernán Muñoz No se posesiona Que porque lo van a inhabilitar Creo Que a difícil será Es que hacer campaña Es muy complicado Porque Pepito Pérez Está Con Víctor Manuel Pepito Pérez Está Con Mauricio Salazar Y Pepito Pérez Está Con Carlos Hernán Muñoz Y Pepito Pérez Está Con Jaime Esteban Hay una mezcolanza Llegan Y creen Que el 1 Está con el otro Y que el otro Está con el otro Y le van a aplicar Doble militancia Eso no es tan fácil Carlos Hernán Siga trabajando Buen bien Tuve en Amar Que usted es un gran ser humano Hay que mirar A ver que va a pasar Lo de Curí Giraldo Era de esperarse Judí La embarró Se cometió el error Y Chaolín Pingüín Y quedó así No tambaleando Y no Boca arriba Y casi que con Boca abierta Menos mal No le cayó Nada de arriba El panorama político Andrés Gómez Sueña con llegar Pero no sacó los votos Catalina lo hizo bien En fin Así está el panorama político Los perdedores Los ganadores Los que sueñan Y los que todavía creen Que puede llegar En el blanco Hombre Yo si les voy a pedir El favor A Copi Ani Todos Los gremios Todas las empresas Esta etapa política Marcó la ciudad de Pereira Esta etapa política A nivel nacional Nos dejó Me perdonan Como un reverendo Zapato Porque aquí se habló Sino de corrupción De narcotraficantes Uno Las elecciones Fueron impecables Nadie tiene que decir Una cosa distinta Dos Nunca pudo Ni Juan Pablo Ni el gobernador Ni la MOE Ni el Consejo Nacional Electoral Demostrar Que hubo plata De narcotráfico Nosotros por hacer bonito Nos pintamos feo A nivel nacional Porque una cosa es Dos quebradas Y otra cosa es Pereira Entonces le pido El favor a los gremios Y a todos Que nos unamos Porque El sector empresarial A nivel nacional No quiere invertir En Pereira Por la supuesta Y presunta corrupción Por hacer bonito Nos hicimos un mal A corregir Esos señores Porque Pereira Es un verdadero paraíso Y ustedes mismos Son los culpables Ahora A dar soluciones Porque necesitamos inversión Para la ciudad de Pereira Y no que digan Que somos Una costa chiquita Quiero agradecer Señor gobernador Por darnos la oportunidad De aprender otro idioma Además Hoy en día Es muy importante Y necesario Para nosotros De aprender otro idioma Para alcanzar nuestros objetivos Los estudiantes lo confirman En Risaralda Se ve el cambio en la educación Gracias a los 5.063 millones de pesos Invertidos en el programa de bilingüismo Financiado con recursos propios Y regalías Que beneficia a 57 estados Establecimientos educativos Impactando a 8.520 estudiantes Y capacitando a más de 2.000 maestros En inglés Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Por fuera del blanco Ay, ay, ay Difícil la situación Se pone para muchos Pero harto Complicado ¿Qué es lo que quiere decir usted Gato de tienda? El gato de tienda El gato michín Está tranquilo Los que tienen que estar preocupados Son los demás Los que perdieron Los que quedaron Debiendo plata Los que quedaron Embalados Los que prometieron El oro y el moro Y quedaron Por fuera de la foto Es claro Es evidente Por fuera del blanco La cárder Nada que cambia el panorama Son los mismos Con las mismas Bendito sea Dios Por fuera del blanco Los de la publicidad negra Solo en eso quedó En publicidad negra Perdieron Chicha y Limoná Hay uno Por la edad Que lo salva Que Diego Ramos Terminó siendo alcalde O si no estaría Con la soga En el cuello El que lo entendió Lo entendió Definitivamente Hoy Rizaralda A muchos dejó Mal parados Las elecciones Corrales y Vallejo Por fuera de la foto Eduardo Castellón Adriana López Sacrificaron a un ser humano Bueno como Eduardo Cardona En Belén No dieron puntada Sin dedal Y se quedaron Chaolín Pingüín Que irá a pasar Cafruni Exige renuncia Pero ojo Cafruni Su candidato Tampoco sacó mucho Hay que hacer Una reingeniería En la política De Rizaralda Porque es que Cualquier guavaloso Quiere ser candidato En el dardo invitado Director de Tránsito Y Movilidad De Pereira Darío Acosta ¿Cómo vamos? Ames Muy bien Muy buenos días Un saludo muy especial A todos sus televidentes 70% de descuento De los intereses De multas Empezó esta campaña En junio Y termina este jueves 31 de octubre Balance Sí James Empezó el 12 de junio Del presente año Una iniciativa Del señor alcalde Con los honorables Concejales Que nos apoyaron Que les dieron la mano En este proceso Para que los infractores Cancelen hasta el 70% De descuento En infracciones de tránsito James A lunes El lunes 28 de octubre Específico Como aparece en la ley 769 En el 2002 El código de tránsito El código de tránsito Estas platas Y estos recursos Están destinados A temas de capacitación A temas de semaforización A temas de señalización O sea Que tienen una destinación específica Y en eso se van a ser aplicados Claro que sí Balance positivo Para este 2019 Para la Secretaría De Tránsito y Movilidad Sí James Estamos A posta de Ya compramos Unas motos Perdón 21 motocicletas 10 para Personal masculino Y otras 11 para Personal femenino Para que Todo el personal Del Instituto de Movilidad Quede completamente Con Motocicletas De última tecnología Una licitación Que se la ganó Una empresa determinada Acá de la región Y ya estamos haciendo Ya todo el proceso Para que entren A nuestro stock Se van a comprar Unos vehículos También Para que todo el cuerpo De agentes de tránsito Tenga Todo el tema de vehículos Sea de última tecnología Y por último Estamos Arreglando Una buseta Que teníamos acá Para darles Al tema de capacitación Tenemos una escuela De educación Vial James Que recorre Todos los barrios De la ciudad de Pereira Capacita A escuelas Colegios Universidades A los niños Para que tengan Presentes las normas De tránsito Y esa buseta Va a ser dedicada Y exclusivamente Para esas campañas Que tanto le hacen falta A la educación Para los pereiranos Por último 44 años Los agentes de servicio Por medio Por medio del código De tránsito Darles un saludo Muy especial Desde acá De la dirección Apoyarlos Estamos siempre A disposición Y están cumpliendo 44 años de servicio Claro que sí ¿El MAPE Terano quién es? MAPE Es el comandante Que ya lleva Mucho tiempo acá Ya está en proceso De pensionarse Yo creo que ya está A puertas De pensionarse Y hay un agente De tránsito También que se llama Germán Que ya está En ese proceso También de pensionarse Somos tiro al blanco En ese dardo invitado Darío Acosta 1800 millones de pesos Recaudados Buena por la Secretaría De Tránsito Y Movilidad De Pereira Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está En la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Soy una joven Afrocolombiana Del municipio De Pueblo Rico Específicamente El corregimiento De Santa Cecilia Que nunca pensé Que iba a tener La oportunidad De estar estudiando En una universidad Y gracias a la gobernación Y a la universidad Tecnológica Se unieron Y sacaron becas Para jóvenes Esa es una oportunidad Bastante grande Y enriquecedora Los estudiantes Lo confirman En Risaralda Se ve el cambio En la educación Con el apoyo Entregado a 1669 jóvenes De los 12 municipios No certificados Para que estudien Carreras técnicas Tecnológicas Y ciclos profesionales Con una inversión Superior a los 2.800 millones de pesos Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedor Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal Online Del occidente Colombiano Tiro al blanco Tiro al blanco